Patazo de Mauricio, se la quitó de encima la pelota pica. Hit remolcador para Mauricio y sigue la temporada mágica para estos jugadores jóvenes del 16. Además de que el ángulo que te da en televisión, le traemos la línea de Mauricio. Qué bate tiene este hombre. Hitman reservas, el banco de todos. Listo otra vez el zurdo. Patazo de línea de Mauricio, la pelota de Hit. Hitman reservas, el banco. Se fue Barrera, línea fuerte de Hit al prado derecho. Y corriendo con dos A va a notar sin problemas. Allá buscando la pelota Fabián. Viene el disparo al cuadro y se va a quedar Mauricio en segunda. Así que hay doble remolcador. El Lisey está ganando ahora 3 por 0. El picheo de Capellán saca batazo de línea bien colocadito para el desfile. La bola pica. El picheo saca batazo bien colocadito entre primera y segunda. La bola pasa. Anota Camargo desde el antesal a la número 6 para el equipo de los tígeres. Te va a dar las probabilidades. Eso es así como defensa. Y el crédito es a Mauricio que con la fuerza que tiene la mandó el prado derecho. Esto va a ser todo para... Línea al bosque central. La bola pica. Sencillo de cañonazo que quemó la grama para Ronnie Mauricio. Y pues se ponen en conteo favorable. Esperan un picheo por la zona. Aquí es el picheo. Aquí es el picheo. ¡Trueno! ¡Viene una! ¡Viene otra, señores! ¡Me voy a poner malo! ¡Quítense del medio porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los Tigres del Lisey! Te dije Billy, te dije Fernando, que me comí en las manos. Y eso, República Dominicana. En la última década para esta fecha, ¿cuántas veces? Batazo a lo profundo por el left field. ¡Back, back, back, back! ¡Way back! ¡Back, home run para Ronnie Mauricio! ¡Es MVP o no Ronnie Mauricio! El hombre de Univision. Aquí va un palo grande por el right field. ¡Back, back, 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 back! ¡Wow! ¡Qué palo! ¡I can't believe it! ¡Te lo dije! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio porque ahí viene! ¡Ahí vienen los Tigres del Lisey! Bueno, ahí van a salir los days y outs. Vio suficiente ya. Oye, desde que le dio la pelota, él lo sabía. Miren, el bala te lo tiró. Fácil, sin hacer muchas cosas. ¡No te dije que va a ser MVP! Comprando para este elevado, para el jardín central. La bola esterna, profundo. Va el center, la bola atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás. ¡Qué golpe! Con su quinto cuadrangular de la temporada. Y ahí, pues, estuvo comprando el hombre, pues... Con el swing activado en tres y nada. Buscando esa recta, Juan. Sí, la encontró precisamente. Sabía que el tsunami venía buscando goma. Y aquí, pues, optó el... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!